Plaza Tecnogame Te esperamos en nuestros locales con la mejor atención y gran surtido de equipo electrónico como celulares, computadoras, accesorios, tenis converse, reparación, micas, juegos game y todo lo relacionado en game, como videojuegos y más. Ven a estrenar nuestra plaza y disfruta de tu familia de nuestras cómodas, amplias y nuevas instalaciones, con los mejores precios. Te esperamos en Plaza Tecnogame.